Que para los socialistas vascos tenemos otro lujo con nosotros, tener a Emiliano García Page, que no es solo el alcalde de Toledo y el secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, sino que es uno de los referentes de ese enfrentamiento de dos modelos radicalmente diferentes, porque Castilla-La Mancha de alguna manera está siendo también esa avanzadilla de esas políticas del Partido Popular, de desmantelamiento de servicios públicos, de retroceso en educación, en sanidad, e incluso en algo que a mí me parece escandaloso, como es hacer una reforma del estatuto de manera unilateral con el único objetivo que tiene María Dolores de Cospedar, de mantener de manera artificial y tramposa la mayoría en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Me parece tremendo que se juegue de esta manera con una base fundamental del sistema democrático como puede ser un estatuto de autonomía. Pero bueno, decía que Emiliano es un referente en ese sentido de esa confrontación de dos modelos radicalmente diferentes. Ese modelo del Partido Popular que, a veces con la excusa y otras sin la excusa de la crisis, está haciéndonos retroceder décadas en lo que ha sido la conquista de derechos en este país, en el desmantelamiento del estado del bienestar y, por lo tanto, el hacer un país de dos velocidades en que una de ellas es la inmensa mayoría de la ciudadanía que está en la marginación, cuando no en la pobreza, en el desempleo, sin que tengan una respuesta por parte de las instituciones. Y, sin embargo, Emiliano representa justo lo contrario. Ese otro proyecto que desde la izquierda, desde la socialdemocracia, lo que avala es política al servicio de la ciudadanía y de las personas más vulnerables. Yo supongo que de todo esto nos va a hablar hoy aquí. Y yo quiero decir que para los socialistas vascos es una especie de esperanza para combatir esas políticas de la derecha en su tierra, fundamentalmente, pero en el conjunto de España también. Muchísimas gracias, Pachi. Bueno, efectivamente, gracias. Gracias por haberme invitado. Es el primer motivo por el que vengo, primero, porque me han invitado, lógicamente, y no es un problema de protocolo, es más bien también la convicción de que el momento que vivimos es un momento en el que conviene y mucho dialogar, conviene y mucho debatir, conviene y mucho reforzar los mecanismos de participación política, dentro y fuera del Partido Socialista. Y para cualquier militante del PSOE, algunos, como es mi caso, aunque pueda no parecerlo, que llevo ya muchos años, realmente el Partido Socialista de Euskadi es una de las cunas, una de las referencias más determinantes del socialismo en España, pero del socialismo no visto solo desde una perspectiva histórica, sino también desde la perspectiva de la responsabilidad con el proyecto y también desde la perspectiva actual y moderna como hemos representado en las últimas décadas. De manera que hoy vengo, aparte de hablar, también a escuchar y además a someterme a las preguntas, al debate de muchos compañeros que están empezando a hervir como en una olla, y eso es bueno, en un debate que tiene que protagonizar el propio Partido Socialista, haciendo algo que es lo contrario a la comodidad. Si quisiéramos estar cómodos, ni nos hubiéramos planteado cambiar la candidatura, ni plantear un cambio de cartel electoral, ni siquiera hacer primarias. Y ciertamente lo que está haciendo el PSOE es volver a ser el partido del cambio, tomando riesgo. El mayor riesgo para un partido como el nuestro es no tomar ninguno, es el inmovilismo. Hemos decidido apostar. Apostar significa también arriesgar, no aventuras, pero sí arriesgar. Sabemos que no será fácil el proceso que llevamos adelante, pero sabemos que es importante para el PSOE y es importante para la política. Bueno, es muy difícil que la gente recupere la confianza en la política si no hay gestos desde la política, si no hay voluntad de cambiar. Y el PSOE quiere aportar una innovación importante en la forma en que se toman las decisiones, y esto es algo que vamos a promocionar en los próximos meses, de una manera o de otra, pero en todo caso estando atento a lo que está pasando y alejados y mucho de la política del Partido Popular. Nunca como ahora, nunca como este año 2014, el PSOE tiene que conseguir un objetivo y es que ese lema que tanto daño nos ha hecho, de que somos lo mismo el Partido Socialista como el Partido Popular, tiene que olvidarse. Nosotros no solo no somos lo mismo, en muchos aspectos somos lo contrario. Incluso somos lo contrario, y por ser lo contrario en muchos aspectos, somos capaces de llegar a acuerdos. Celebro que aquí, en Euskadi, hay una voluntad de llegar a acuerdos, no con el Partido Popular, pero sí con el Gobierno. Esta voluntad de equilibrio, de consenso, de ser diferentes pero buscar los vasos comunicantes, también es una seña de identidad del socialismo moderno, por una simple razón, porque hay quien piensa, y acabo, hay quien piensa que lo que más coraje representa es ser radical, y eso no, eso es lo más cómodo, eso es lo más fácil. Insultar, no llegar a acuerdos es lo fácil. Verdaderamente, en la época que nos ha tocado vivir, el coraje hay que tenerlo para ser moderado, hay que tenerlo para llegar a acuerdos, hay que tenerlo para mantener posiciones templadas dentro de la firmeza de cada convicción, y eso es un poco lo que representa el Partido Socialista de Euskadi, y especialmente su secretario general, al que le agradezco mucho que me haya invitado. ¿La juega del Partido Socialista con las primarias? Sí, eso queremos, jugárnosla, sí, 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 obviamente, no queremos una lotería, pero queremos tomar riesgo, obviamente, sí, si quisiéramos estar cómodos no nos moveríamos, simple y llanamente nos dejaríamos llevar por la corriente, y es una forma de decirle a la gente que no estamos de brazos cruzados, que reconocemos probablemente nuestros errores, pero que estamos dispuestos a explorar nuevos caminos para la política. Sí, no tengan ninguna duda, evidentemente es un riesgo para el Partido Socialista, pero es que queremos tomarlo, y queremos decirle a la sociedad española que estamos en el camino de cambiar muchas cosas. Espero que salga bien, y que cuente además con la participación, y sobre todo con el respeto de la inmensa mayoría. ¿Usted estaría dispuesto a liderar ese nuevo partido, a dar el salto a la política nacional? Bueno, yo creo que en España y en un partido como el nuestro, trabajar desde Castilla-La Mancha es trabajar también por el conjunto de España. Lo comentaba Pachi López y coincido con él. Yo tengo un deber moral previo a cualquier otra consideración, y es cambiar la situación en Castilla-La Mancha. Yo creo que tengo más obligación que nadie en cambiar, en acabar con los dolores, nunca mejor dicho, de Castilla-La Mancha. Pero esto no me lleva ni mucho menos a plantear la política en términos personales. Lo que hagamos cada uno de nosotros, primero, solo se podrá plantear cuando se abra el proceso. Y en segundo lugar, no dependerá seguramente de uno mismo, dependerá de la voluntad de mucha gente. Este es un proceso participativo. Yo creo que al PSOE no le van a faltar candidatos y candidatas. Creo que hay gente bastante mejor preparada que lo pueda estar yo, pero desde luego estoy dispuesto a participar en el debate, porque creo que este es el momento en el que más tenemos que mojarnos unos y otros. Hablando, empujando, liderando quien le toque, pero en ningún caso mirando de perfil, eso lo tengo muy claro. A su izquierda tiene a una persona cuyo nombre también ha salido para liderar el partido. No sé, ¿cómo lo vería usted? Bueno, yo creo que Pachi López todo el mundo en el PSOE lo ve como un valor seguro, como un valor de confianza, eso sin duda ninguna. Dependerá de él en su propia decisión y de la gente a la que quiera consultar, pero no tengo ninguna duda de que es una persona que traslada confianza en el proyecto y seguridad. Eso no tengo. Afortunadamente el Partido Socialista tiene mucha gente con capacidad y con ganas. Hoy mismo se lo he escuchado en Televisión Española y coincido con ello, pero desde luego sin duda él es una referencia. Probablemente es de la gente con la que hay que contar para diseñar el futuro, en el nivel que él quiera, por un lado, y en el nivel en el que nos vamos a someter a la voluntad de los militantes, y no solo militantes sino también ciudadanos. ¿Qué dice eso? No, lo decía esta mañana también, es verdad, en ese sentido que efectivamente cuando se abra este proceso será cuando se pronuncien las diferentes personas que están dispuestas a dar un paso adelante y eso significa que el Partido Socialista está vivo, que hay gente que a pesar de lo que se dice de la desafección de la política y al alejamiento de la ciudadanía de los partidos políticos está dispuesta a tirar del carro y en el Partido Socialista hay gente con mucha validad para poder hacerlo. Y cuando llegue ese momento hablaremos todos. ¿Y qué digan de usted que es algo seguro en el partido? Bueno, eso demuestra que no solo es un compañero sino un amigo. No, también decía Emiliano que lo que queramos ser dependerá a veces de voluntades personales pero sobre todo va a depender de la voluntad del colectivo que es el Partido Socialista que hoy o que cuando sea por primera vez va a no solo pedir la confianza de la ciudadanía sino que va a dar la confianza a la ciudadanía para que decida con nosotros quién va a ser ese referente.